¿Qué onda gente? Por Tereología, bienvenidos a otro nuevo video, les saluda Rodolfo y pues el día de hoy traemos otra review, más que nada primeras impresiones de lo que vendría siendo un guante bastante curioso es el RG Bionics con palma giga grip, de la palma evidentemente RG que bueno, nos hizo el favor de mandárnoslo Eugenio Monroy de la tienda Alone and Insane que es donde los pueden conseguir, es una tienda localizada en Monterrey y que bueno, tienen tienda física, tanto como tienda online y hacen envíos a todo México e incluso Latinoamérica si les envían un mensaje ahora, es un guante bastante curioso, es una marca que yo nunca había tenido la oportunidad de probar ni siquiera ver, la verdad es que las impresiones son buenísimas vamos a revisar todas sus características y vamos a hablar sobre las primeras sensaciones de lo que es tener este guante en la mano ahora, si te interesa el contenido para porteros, si te interesa tomar una mejor decisión de compra a la hora de comprarte unos guantes y que no te lleguen y no sepas ni qué pedo te invito a que te suscribas, actives la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos subimos videos cada semana, bueno casi siempre y también estamos en Instagram como arroba porterología que es contenido mucho más constante para que estén bien atentos ahí y creo que sin más vamos a checar estos guantes y nos vamos al final del video bueno, ya estamos aquí tenemos lo que vendría siendo la bolsa o el packaging de lo que son los RG Bionics de la marca RG y bueno, hablando un poco sobre la bolsa, creo que está bien está muy grande, está muy amplia por lo tanto te podrían caber un par de cosas más sin embargo si está un poco bultosa podemos ver los detalles de RG Bionics, el precio Born to be a keeper, que al parecer es el lema de la marca los vamos abriendo, incluso tiene estampado el guante que curioso y tiene, miren o sea, te vienen las en la muñequera aparte, como lo veníamos viendo en los no go al cero de la marca SP que alguna vez lo vimos aquí en el canal también si no han visto esa review se los puedo dejar acá abajo en los comentarios este guante, por lo menos cuando te los entregan no traen la muñequera por lo tanto puedes jugar sin muñequera y si te gusta con la muñequera se la colocas de esta manera estás acá y ya está, tienes un soporte extra que ahorita vamos a tocar ese tema vamos a empezar hablando un poco sobre cómo está montado este guante y sobre sus características ahora, está montado en una capa total de neopreno incluso pueden ver una partecita licra en la parte de abajo que te ayuda a sujetar más la mano con unas injerciones de silicona por todo el cuerpo del guante lo que hace el guante un poquito más armado podríamos decirlo entonces creo que queda bastante bien no hay ese punching zone que les llama muchas marcas sin embargo tiene estas injerciones como ya les he comentado de silicona muy, muy, muy ligeritas tiene el logo de RG y tiene incluso la palma muy hacia adentro del dorso por lo tanto hay una mucho mayor superficie de agarre a lo que vendría siendo el látex pasándonos a la palma tenemos 4 milímetros del látex de gama alta de la marca RG que se llama Giga Grip Plus que podemos ver que la verdad es que se ve muy bien muy bien, les digo estos guantes son nuevos no los he utilizado por lo tanto no les puedo decir qué tal el grip y la dorabilidad sin embargo esta semana le estaremos metiendo ya que empezamos a entrenar el día lunes ahora tenemos una palma extendida bastante curiosa porque solo en una parte pueden ver que esta parte incluso sobresale para me parece meterte la mano digo no, no es de gran ayuda pero aquí se quita es una palma extendida en cierta parte de la muñequera por lo tanto creo que podría echar la mano no tanto porque no es una palma extendida total lo podemos ir viendo pasándonos al corte que creo que es lo que bueno, lo que trae mayor importancia y peso en este guante que es un roll negativo tiene como el nombre lo hice partes en roll finger y partes en corte negativo este corte lo que hace es que se ajusta perfectamente bien a la mano y te da mucho mayor sensibilidad a la hora de agarrar el balón ahora algo que comentar es que la capa de neopreno es pesada es gruesa por lo tanto eso ayuda a que no sientas el guante como si fuera de cocina como ya lo habíamos visto en otras marcas incluso lo siento mucho más sólido que lo que vendría siendo el no wall 0 DSP que de hecho es muy muy parecido a la nueva versión viene la parte para que tú le puedas poner una muñequera una correa elástica donde tú se lo colocas pero viene bastante bien oculto tú te pones el guante así y no ves ninguna cosa a menos de que voltees y ves esto pero me parece que lo hizo bien para que no afectara en lo que vendría siendo en la estética del guante el quererte poner la muñequera ya si te la quieres colocar haces esto sin embargo perderías parte de la palma extendida entonces pues ya yo creo que es gusto de cada quien como ustedes saben a mí me gusta siempre usar las muñequeras sin embargo en este guante lo que me sorprendió es que el ajuste es muy muy bueno por lo tanto incluso he llegado a pensar en no usarla al tener la parte de la palma extendida y estas partes de silicona con sus hoyitos de transpiración bastante evidentes creo que el ajuste es bueno ahora no es lo mismo con muñequera se los puedo adelantar sin embargo es el mejor guante sin muñequera que he usado en los pocos guantes que he utilizado sin muñequera es la muñequera que más ajusta sin tener correa por lo tanto creo que valdría la pena incluso intentarlo darle una oportunidad de hablarlo porque hay otros guantes por ejemplo los no igual cero y los evidentemente los mercurial touch de nike que te los ponías y era un no rotundo en cambio este guante no y creo que es un tema bastante interesante porque lo hizo muy bien está de verdad muy bien hecho yo creo que valdría una oportunidad entrenarlo sin muñequera y luego regresar a la muñequera ahora si pasamos a platicar un poquito del precio creo que está súper bien como les comentaba los pueden encontrar en la tienda de Monterrey ya sea en línea ya sea envíos a todo el país a todo México que es Alone and Insane les dejaré el link acá abajo para que la vayan a ver está en 1500 pesos que son aproximadamente 75 dólares les digo me ha impresionado mucho ahora los tengo que usar y darles las opiniones ya a mucho más largo plazo en cuanto a durabilidad en cuanto a grip en cuanto a la duración de vida de lo que vendría siendo la garra y la durabilidad del guante por eso esténse atentos a mi Instagram porque ahí subo las stories de lo que voy usando y más o menos cómo va cómo va trabajando el guante ya saben arroba por teología pero ahora por el precio y por la calidad en lo que está hecho los materiales del guante creo que está muy muy bien la verdad es que felicidades RG lo hicieron bastante bien yo la verdad es que los otros guantes que tiene no me llamaban mucho la atención estos me encantaron estéticamente y con sensaciones puestas y creo que es una gran opción de compra a precio bastante asequible y bueno sin más gente eso es todo por el video de hoy esto es el guante RG Bionics ya saben que si los quieren conseguir les voy a dejar el link acá abajo están con la gente de Alone and Insane en general creo que es una muy buena opción de compra tocando el punto del precio la calidad en lo que está fabricado el guante por lo tanto creo que vas a ir a la segura no los he probado no les puedo decir todavía bien del grip porque no he tenido la oportunidad de usarlos pero esta semana les estaré metiendo caña para enseñarles que onda y bueno si quieren ver más contenido para porteros ya saben que estamos como arroba porterología en Instagram y suscríbete al canal yo soy Rodolfo y nos vemos la siguiente semana y suscríbete al canal